A un mes del inicio del conflicto actual entre Rusia y Ucrania, los expertos se detienen a analizar cómo se ha desarrollado, para comprender cómo podría continuar. Rusia alcanzó algunos objetivos, realmente avanzó en el territorio todo lo que podía avanzar, pero Ucrania ha logrado plantarle bandera y plantar una resistencia concreta y efectiva que hace que a hoy haya más incertidumbres que datos concretos. Si uno mirara los primeros cuatro o cinco días, todos pensaban que la suerte de Ucrania estaba echada. Lo cierto es que hoy la suerte de Ucrania está siendo discutida en el campo de batalla. En las relaciones internacionales este conflicto ha impactado de la siguiente manera. Uno, aunó y juntó a una Europa, a una comunidad atlántica que aparecía dividida, ha llevado a incrementar la cantidad de recursos y la cantidad de fondos que Europa va a destinar a la OTAN. Ciertamente que en la perspectiva occidental, hoy identificamos cierto grado de coordinación entre las acciones de Rusia y lo que eso va a llevar y va a trasladarse de acá a diez años en el plano del Pacífico, donde también hay una creciente competencia que plantea Occidente en torno a los asuntos y cómo se van a definir los asuntos en el Asia-Pacífico. Por su parte, China ha anunciado recientemente el envío de un segundo lote de ayuda humanitaria para Ucrania, valuado en más de 1.5 millones de dólares estadounidenses. Estos envíos forman parte de los esfuerzos para abordar la crisis humanitaria en el país europeo. China ha seguido una línea y un patrón concreto que es la resolución pacífica de disputas, ciertamente, y el hecho de mantenerse neutral pero activa. Esto es no tomar parte por ninguna de las dos, pero ser un arquitecto en la paz futura. Respecto a la posición argentina frente al conflicto, el gobierno reiteró su firme rechazo al uso de la Fuerza Armada. Argentina reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros. En los foros internacionales, la diplomacia argentina ha mantenido su tradición de ser neutral y principalmente de respetar el principio de integridad territorial. Andrés Flores, CGTN en Español, Ciudad de Buenos Aires.